¡Hola a todos! Ya estoy de viaje otra vez y esta vez me he venido a París, a la Canon Expo 2015. Este evento se celebra cada cinco años y es en el que Canon aprovecha para anunciar, presentar prototipos y futuras tecnologías. Este año hemos visto impresoras 3D, cámaras de 250 megapíxeles, sensibilidad ISO de 4 millones, cifras realmente altas. Así que vamos a bajar y vamos a ver todas las novedades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre los platos fuertes que Canon ha presentado en esta Expo 2015 está la cámara con sensibilidad ISO 4 millones, con la que casi casi podemos ver en la oscuridad. Además también vamos a ver una pequeña demo de lo que será la primera cámara que graba en 8K, el doble que lo que ahora tenemos en el 4K, que son, si mal no recuerdo, son 8192 x 4320 píxeles. Pero no solo eso, también vamos a ver una cámara EOS 5DS a la que han montado un sensor de 120 megapíxeles y también un sensor para cámara de vídeo, que este es el plato fuerte ya total, de 250 megapíxeles. Vamos a ver pequeñas demos para ver cómo funcionan todas estas tecnologías. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.